...que le da la clasificación al Montevideo Wanders. Ya estamos en el segundo tiempo, un minuto se jugaba. El gol de Salcedo, qué linda definición de Zurda. Cómo venía, le pegó. Esas pelotas o van a la tercera bandeja o se clavan en el arco. Nada que hacer para la derroba, Rena. Se abría el partido, se metía en el partido Huancayo. Tenía todo un tiempo como para poder marcar otro gol y obligar a los penales, por lo menos, pero Montevideo Wanders fue saliendo. Llegaba este penal inocente, si se quiere, de Morales, en una jugada que parecía que se diluía. Bastorini marcando su noveno gol de la temporada. El festejo del técnico cuello, uno a uno, con mucha personalidad, muy fuerte arriba, imposible para cualquier arquero. Y el empate que le da el global de 3 a 1 a Montevideo Wanders, que está en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Lo contó y lo mostró Direct TV Sports.